Hemos transmitido a una parte del arco político de Córdoba cuál es la postura, cuál es la visión, la preocupación que tenemos no sólo con el tema Vicentín, sino con una serie de acontecimientos que están ocurriendo, que van mucho más allá del sector agropecuario ya empiezan a aparecer síntomas de resquebrajamiento, debilitamiento de cuestiones que hacen a la República, de nuevo empezamos a ver avasallamientos de un poder sobre otro no respeto de la división de poderes, debilidad de la propiedad privada de la seguridad jurídica, todas estas cosas que realmente nos preocupan y preocupan al resto de la sociedad Como preocupan los productores de la zona, ¿no? Saben, han tomado conocimiento que hay una gran cantidad de damnificados entre productores y empresas también que han relacionado con Vicentín, ¿no? Sí, por eso hay que separar un poco lo que es en sí la empresa Vicentín de lo que es la acción que hace el gobierno con una empresa privada Este es un problema de privados que debió haber sido resuelto entre privados en la justicia Cuando el Estado interviene avasallando la propiedad privada bueno, allí es a donde empieza a preocupar porque hay una cantidad de empresas que pueden estar en situaciones similares o no, y que tienen un mecanismo de resolución de sus problemas en la justicia ¿Ustedes habían convocado también a los legisladores de Esquiareti aquí en la provincia de Córdoba? Porque participó solamente con referentes de Juntos por el Cambio Nosotros nos vamos a reunir, lógicamente si hay correspondencia del otro lado con todos los diputados y senadores de la provincia Es clave, ¿no? El voto de los legisladores cordobeses por el quórum Sí, 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 va a ser un factor determinante, indudablemente Pero bueno, más allá de cómo vayan a votar ellos nosotros les queremos transmitir cuál es nuestra postura y cuál es nuestra visión ¿Ustedes creen que van a tener algún tipo de receptividad en ellos? Sí, lo hemos tenido A ver, incluso con el gobierno de la provincia de Córdoba tenemos un diálogo permanente, muy abierto y descontamos que vamos a tener un acompañamiento en este sentido porque en cada oportunidad que el propio gobernador ha tenido ha manifestado su total predisposición a acompañar el campo cordobés ¿Qué alternativa puede haber para Vicentín si no es expropiada? Ustedes que son del sector, digamos A ver, nosotros no somos, más allá de pertenecer al sector productivo agropecuario no somos especialistas en materia jurídica Lo que sí percibimos es que esta situación debió haber sido resuelta dentro de los tramos de la justicia y no permitir una intromisión de un poder sobre el otro En este caso del Ejecutivo que pasa por encima del Poder Judicial y en definitiva dispone de una propiedad privada ¿Sienten que desde las bases y especialmente autoconvocados hay como una presión para ir a una medida de protesta muy importante? Sí, porque lo que pasa es que ya se viene gestando hay un caldo de cultivo de una reacción a muchas provocaciones que están habiendo desde el gobierno de la nación que bueno, ha llegado en este caso ha generado un, si se quiere, un derramamiento de la última gota que derrama el vaso porque son demasiadas provocaciones que vienen ocurriendo en materia impositiva, en materia crediticia en materia de exigencias y de exclusiones en política financiera en materia de tipo de cambio ya son demasiadas cuestiones que siempre atentan contra la posibilidad de producir ¿Y aquí de Jesús María se llevan esa idea de un probable jornado de protesta de Córdoba? De alguna medida de acción de protesta, sí, seguro